Hay más información, Leonor Arauco, la embajadora de Bolivia en la República Argentina, le agradeció a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sus palabras acerca de los ciudadanos bolivianos el viernes pasado, en el Día de los Derechos Humanos. Si resaltamos y valoramos el mensaje de la Presidenta, es por toda esta gran apertura que ha tenido la comprensión, el que ha reafirmado una vez más que la Argentina es un país que recibe con brazos abiertos a la migración de todos los países. Se ha referido a la comunidad boliviana y con mucho orgullo debo decirle que comparto las expresiones, con mucha emoción comparto las expresiones que ha tenido la Presidenta Cristina para nuestra comunidad. Al mismo tiempo decirles que hemos tenido múltiples muestras de apoyo y de solidaridad con la comunidad boliviana, pero con la comunidad de la patria grande también. No se trata de un conflicto solo donde están inmersos algunos compatriotas míos, hay compatriotas de otras nacionalidades, las víctimas no son solo nuestras, tuyas o de aquel, son de todos nosotros. ¿Ha conversado con distintos integrantes de la colectividad que están en Villa Soldati? Hemos tenido contactos con algunas personas que están en Villa Soldati, en el parque específicamente. Sin embargo, he mantenido comunicación con varios otros referentes y ciudadanos bolivianos de muchísimas partes, no solamente en Buenos Aires, sino de la Argentina, preocupados por estos rasgos de xenofobia que dan paso a estas acciones violentas que hemos vivido en los últimos días.